Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro análisis espectacular, profundo y detallado. Hoy os traigo un juego de terror cooperativo online, con soporte para VR. Soy Heka, DMV, y empezamos el análisis de Paranormal Hunter. Este juego nos propone explorar lugares encantados, enfrentarnos a desafíos sobrenaturales y capturar criaturas paranormales con nuestro equipo de cazadores. Y no, no es el de los cazafantasmas. ¿Seremos capaces de superar nuestros miedos y resolver los misterios que se esconden en la oscuridad? Vamos a averiguarlo. Paranormal Hunter es un juego desarrollado por Allogames, un estudio independiente que lleva trabajando en este proyecto desde el 2020, que lanzó el juego en acceso anticipado el 21 de mayo del 2023 para Steam, y tiene previsto añadir más contenido y mejoras en los próximos meses. El juego cuenta con varios idiomas, entre ellos el español, y se puede jugar tanto en modo normal como en VR, realidad virtual, con varios dispositivos compatibles. Nos ofrece una experiencia de terror inmersiva, donde tendremos que colaborar con otros jugadores para investigar y cazar fantasmas, poltergeist, demonios y otras entidades que para ello tendremos que utilizar herramientas especializadas como detectores EMF, grabadoras EVP y cámaras inflarrojas. Tendremos que usar nuestra inteligencia y habilidades para resolver puzles, encontrar pistas y escapar de situaciones peligrosas. Tiene varios escenarios disponibles, cada uno con sus propias características y desafíos. Podremos estar en una mansión abandonada, un hospital psiquiátrico, un cementerio, una escuela, entre otros. Y cada uno de estos escenarios tiene su propia historia y sus propios fantasmas, que tendremos que identificar y capturar. El juego también tiene un sistema de progresión y personalización, donde podremos mejorar nuestras habilidades, equipamiento, a medida que avancemos. El juego ofrece una propuesta original y divertida, dentro de los géneros del terror. Tiene buenos gráficos, una ambientación lograda y un sonido envolvente. Buena jugabilidad y los controles son sencillos e intuitivos, tanto en modo normal como en VR. Es entretenido, adictivo, ya que cada partida es diferente y nos obliga a estar atentos y cooperar con nuestros compañeros. En el acceso anticipado puede que algunos aspectos sean negativos, como los bugs, errores técnicos que esperan que sean solucionados pronto. La comunidad también se queja de que las historias de los fantasmas son bastante simples y no tienen mucha profundidad. Si se juega durante mucho rato puede resultarse repetitivo, ya que las mecánicas son bastante similares en todos los escenarios. En conclusión, es un juego que yo personalmente recomiendo a todos los amantes del terror y de la cooperación online. Nos hará pasar momentos de tensión, sustos, diversión, con nuestros amigos o con otros jugadores. Es un juego que tiene mucha potencial y espero que siga mejorando con el tiempo. Y esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mi análisis espectacular, profundo y detallado del Paranormal Hunter. Si os ha gustado el vídeo no olviden darle like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún otro contenido. Lunes, miércoles y viernes, análisis por la mañana de manera oficial. Otros días alternos, subo vídeos, pero ya eso al gusto propio mío. Y también os invito a que me acompañéis en los directos de la plataforma Twitch, donde me podréis ver jugar quizás este juego. No lo sé, pero a muchos otros sí. Sois bienvenidos todos si queréis pasar un buen rato conmigo y con la comunidad. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo análisis espectacular, profundo y detallado. Hasta pronto.